Hoy nos convertiremos en la persona más alta de Roblox Chicos, si no estáis suscritos, dadle al botón de suscribir Y me dejáis un buen like y un buen comentario Antes de empezar este vídeo Porque vamos a conseguir este reto De ser la persona más alta de Roblox Muy buenas a todos chicos, estamos aquí de nuevo en Roblox Pero esta vez vamos a comer, comer, comer Para hacernos súper altos Les damos aquí y... Pues vamos creciendo De 0,1 en 0,1 Madre mía, como en la vida te da ello Que susto, mira a esa persona que alta es Yo voy a ser más alta que él Me estás escuchando, ¿no? Me estaré escuchando tal que... Tal que sí Mira, tenemos puñetado Y para aplastar Vale, vale, vale Pues sabéis que voy a hacer Me voy a gastar dinerito en comprar... Oh, mira, mira Aquí comprando Y mascota Vale, vale Vamos a investigar un poquito Not yet Vale, nos vamos a poner un poquito de dinerito Para ir avanzando más rapidito Y así poder conseguir mascotas Y... Ser la persona más alta Vale Ahora que tengo dinerito Pues podemos comprar Mascota ¿Me puedo comprar mascota? Boy case Oh, 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 oh Vale, me voy a poner en la ultra case Comprar Vale, vale, vale Me ha tocado esta Voy a comprar otra Voy a comprar otra A ver, a ver Que me está... ¡Ah, la misma! Me caché en la mar A ver, espero que esta sea buena, eh A ver My inventory Equip Y... Equip ¿Me puedo equipar? Vale, me puedo equipar bastantes Me gusta, me gusta Compramos otra cajita más Ay, que me toque una buena ¡Ah! ¿Esta cuál es? No lo sé Pero espero que sea buena A ver Me la equipo otra vez No sé Si es mejor una que otra Porque la verdad es que No te hice mucha cosa Voy a quitar el sonido La verdad Porque me está rayando Este sonido del inframundo Vale ¿Qué más voy a hacer? Pues me voy a comprar Esto Espérate Ah, que hay más, que hay más Que... Espera, espera Ah... Vale, eso ya sí que no puedo Esta tampoco Y... Broccoli Broccoli A ver que me puedo comprar Tomato Vale Me puedo comprar Este pancito Me lo compro Y a ver Cómo de grande me hago Veremos a ver Veremos a ver Yum ¡Wow! ¡Wow! He crecido un mogollón En un instante Otro Me compro otro Ah, que tengo que vender Vale Pues vendo, vendo, vendo Y me vuelvo pequeñita De nuevo Ah, vale Es que me tengo que mejorar Me tengo que mejorar La mochila Estaría bien La verdad Estaría bien Estaría bien Estaría bien Estaría bien Estaría bien Y... Ya soy Pues mira Más alta ¿Cómo está? ¿Cómo está? Madre mía Casi soy igual de alta Que la farola Le doy otro poquito A ver ¡Wow! Uy, uy Que me iba yo Ya soy igual de alta Igual de alta Que la farola ¡Wow! ¡Wow! A ver, otra vez Ya no puedo más Cachis en la mar Cachis en la mar No sé si he hecho bien En comprar Mascotas Porque me he gastado mucho En mascotas Y poco dinero En... En la mochila Vamos a mejorar la mochila Un poquito más Ah... Vale, ya está Se me acabó Se me acabó Se me acabó Vale Y lo damos otra vez A crecer Y... Diez Vale Lo que pasa es que ya no me puedo mejorar O sea, ya no me puedo mejorar La comida Hasta dentro de un borrón Así que vamos a intentarlo Ahí Piquiti, piquiti Diez pies Dieciocho pies Veintisiete pies Mira, mira Que soy igual de alta Que el edificio este De bomberos Madre mía Mira, otra vez Ya no puedo Me cachis en la mar ¡No! Vale, chicos Vamos a conseguir Un poquito más de dinerito Y nos mejoramos Nuestra comida Fijaos, chicos He estado aquí Farmeando un poquito Y le voy a pegar un puñetazo A ver si le puedo Ahora soy más rápida De pequeñita Soy más rápida Ven, ven, ven Que te pego un puñetazo Ven Ven, ven, ven Ven, ven Ven, larguirucho Ven, larguirucho Que te engancho Larguirucho ¡Wow! ¡Aaah! He volado He volado, chicos Madre mía Vale Me voy a mejorar Me voy a mejorar La mochila Un muchísimo No sé, a ver ¿Cuántos pies? Yo que sé cuánto es eso de alto 200 o vamos a intentarlo Y me voy a mejorar la comida Por, a ver Este, uff Me voy a mejorar La comida por Este, croissancito Porque soy francesa Y me gustan los croissants ¿Me puedo comprar una caja? Es que es ultra Es que es ultra, tío Me trajo otra vez el débil A ver, otra vez No sé en qué influye, ya te digo que no sé en qué influyen las mascotas Pero por normal, en general Debería, debería funcionar algo A ver, otra Por favor, no Maldito, maldito demonio Feo Compro otra vez Vale, me ha tocado otro de esta Vamos a poner, a equiparnos Vale, aquí Mascotas Me la equipo Ya no me la puedo equipar Me la equipo Equip Equip Equiped all Ah, vais ¿Me puedo, solamente me puedo equipar tres? Vale, bueno No pasa nada Don't worry, be happy A ver, a ver Ahora de Un bocado ¿Cuánto crezco? ¿Tengo diez? Dio, veintiuno ¿Y otra vez? Y treinta y dos Venga, a ver si consigo A ver si consigo ser más alto que el chico este Cincuenta y tres Cincuenta y tres Fijaos, fijaos Cómo estoy de alta Sesenta y cuatro Setenta y cinco Uf, uf Doscientos no, eh No es demasiado, eh O sea Es demasiado Pero no va a llegar a tanto Como el chico este Que es más alto ahora mismo Del servidor Oh, no, 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 no Oh, que le voy a llegar Ya veréis, ya veréis Está inquietando que le pego comiendo Subo de diez en diez Por cada croissantchito Oye, oye, ni tan mal, eh O de once en once O de diez coma No sé qué hago En diez coma Bah, bah Más o menos Más o menos Más o menos Tío, no crezcan más No crezcan más No crezcan más Uy, que si puedo seguir creciendo No me acuerdo Cuando tengo el tope De la mochila, eh No lo sé Mira, mira Flipad Flipad Que soy igual Yo soy enorme Vale Se me acabó el chollo Se me acabó el chollo Se me acabó el chollo Voy a guardar Bueno Voy a ahorrar Dinerito ¿Dinerito? No Me puedo comprar Espérate, espérate ¿Para qué me voy a esperar? ¿Puedo comprar este? ¡Sí! A ver, a ver, a ver Estaba yo pensando Que estaba yo aquí Pobre, pero Me como un muffin Una maddalena Un... Un, 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 un No sé ¿Muffin? Maddalena? ¿Y cómo se ha ido de otra manera? No sé No sé 50 De un poco 24 Uf, uf, uf Pero tengo que mejorar Tengo que mejorar la mochila, eh Tengo que mejorar la mochila Que sea en... Unos tres Yo qué sé Yo qué sé Mil Mil pies Mil, 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 mil Mil hay mejora tantísimo Que puedo comer hasta mil pies Bueno, mil pies no No sé cuántas magdalenas Para llegar a la altura de mil Eh, tú, chico ¿Qué me quieres superar? Pues no, no Porque yo... ¡Ah! Vale, pues hasta luego ¡Oh! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Crece 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 Crece, crece, crece En realidad Me he matado Pero sigo con los mismos pies Ah, ah Porque no No he reiniciado yo ¡No! ¡No! Mi cuerpo Por ahí volando ¿De qué va la gente? Que me quiere hacer daño La cata Que te aplasto ¡Uy, uy! ¿Pero de qué va la gente? ¿Gano dinero por... ¿Por aplastar? Pues los voy a aplastar ¡Mira, mira, mira los noobies! ¡Mira, mira los noobies! ¡Que te aplasto! ¡Que te aplasto! ¡Oh, que aplasto! ¡Espera, espera! ¡Oh, no! ¡Fastidies! ¡Que me puedo cargar la ciudad! ¡No fastidies! ¡No fastidies! ¡Mira, mira! ¡Toma! Y creo el caos ¡Oh! ¡Oh! ¡Flipa, flipa, 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 flipa! ¿Need boost? ¡Uh! ¡Uh! No, 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 no Más dinero No, gracias No me voy a gastar más ¡No me voy a gastar más! Venga, venga ¡Come, come, come, come! ¡Come, come! ¡Come croissants! ¡Come muffins! ¡Come maccake! No sé cómo se dice Da igual ¡Cupcake! No Sí, cupcake ¡Algo! ¡Algo! Ven, ven, ven Que te pegue un poñetazo ¡Ping! ¡Ping! ¡Mira! No, no lo he matado A ver ¿Ahora? ¿Sí? ¿No? No lo sé ¡Oh! Me voy a cargar la torre esta ¡Me voy a cargar la torre! ¡Ping! ¡Ping! Que tú eres más alta que yo Que no Que me niego Yo quiero ser tan alta Como la luna Como la luna Voy a superar a esta torre No me gusta que sea más alta que yo No, 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 no Hombre Aquí que has venido tú ¿Eh? A quitarme A quitarme el protagonismo Pues no, chula Pues para el protagonismo yo Para chula yo Ahí Para chula yo Mira, mira, mira ¡Uh! A ver, a ver ¿Que llego? ¿Que llego? No sé Quizás son mil No, no, es menos, menos Unos 950 920 A ver 44 No Mil, mil, mil Va a llegar a 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 mil No No, mira lo que me ha Un poquito me ha faltado Ven, ven, ven Ven que a la alpargata Ven que a la alpargata Que te me reviento Ven Chicos, no lo he podido resistir ¿Vale? Me, me, me Perdonáis Por favor Me perdonáis Gracias Me he activado El bus active Por 10 minutitos Y me hago El doble de altura Y de profit No sé lo que es Pero bueno Eh Hola Estoy creciendo A una velocidad Bestial Bestial Descomunal Increíblemente No puedo No puedo O sea Es increíble 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 Y este pargata Este pargata Me ha estado matando Pero que te la tengo guardada Eh chulo Te la tengo guardada Tú que te ha creído Que me he quedado con tu cara Me he quedado con tu cara Bueno Con tu mascarilla también Y ahora No Se me acabó Bueno, bueno Pero estoy consiguiendo Bastante dinero Muchísimo Más rápido Así que vamos a estar Un ratito ahí Comiendo Creciendo Vendiendo Y pim 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 Hasta que pueda Llegar A la altura De esa torre Vale chicos He llegado al punto de Vale De que soy igual Del tonto Esta que me está matando Todas veces Antes lo he matado yo Porque es un chungo Es un chungo Es un chungo Pero mira Casi 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 Lo consigo A ver si puedo llegar Es que Claro Ahora es que soy lentísima Soy tan lenta Oh Dios mío Ay que lenta soy Pero es que me falta nada Mira Comer dos veces Dos Petit Swiss más Y ya está Es que no me queda Más que eso Dos Petit Swiss Oh Por cargarme los edificios Estos me dan más Toma Ping Toma Destrucción masiva Ping Ping A ver Y que no me cargue este Que no me cargue este Pero es que no me queda nada Tío Mira Es que no me queda nada Un Petit Swiss Ay Me ha llorado Bueno chicos Se me ha bugueado Un poquito Y no me deja vender La altura Que tengo ahora mismo Pero he logrado Ser La Más Grande Del servidor Así que mi objetivo Se ha cumplido Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós